El proyecto de plantas tóxicas radica en la unión de varios grupos de toda Argentina donde la idea es investigar sobre las plantas que por ahí no están muy investigadas o muy conocidas en el ámbito académico para poder brindar respuestas a los productores que si las conocen seguramente muchas las conocen pero por ahí no reconocen en qué momento por ejemplo son más tóxicas o menos tóxicas entonces la idea de esta red es generar conocimiento de estas plantas tóxicas en diferentes lugares de Argentina precisamente en zonas extrapampianas no se puede extrapolar las medidas de manejo que se llevan en la pampa húmeda porque las pasturas son diferentes, porque el manejo del asiento es diferente a comparación con las zonas áridas o semiáridas de Argentina, Patagonia, Enoa, Enea y El Cuyo donde generalmente las plantas son básicamente nativas En Patagonia lo que tenemos, los grandes problemas en plantas tóxicas son diferentes especies de astragalus que tienen una toxina de gasolisonina que produce una alteración en el animal a nivel nervioso con ataxia, pérdida de equilibrio y caída del animal esta intoxicación es común en Río Negro, Chubut y parte de Neuquén, acá en Patagonia ahí es donde se producen muchas veces grandes mortandades cuando hay o problemas de sequía o problemas de nevadas que solamente se encuentran esas plantas en el territorio La otra, la segunda, es el Rosopis al Pataco que lo tenemos identificado como precursor o como alimento que produce la mascadera que también se le llama como tragadera o verde en algunos lugares es una enfermedad que produce también una lesión nerviosa entonces el animal empieza a tener problemas de masticación, empiezan a estrabarse en su rumia y eso hace que se adelgace y progresivamente hay relevados varios frotes de mortandad y como último pero no menos importante está el mal de huecu que también es una enfermedad que es compartida por dos tipos de plantas o sea dos ramiñas que es poa huecu y festuca argentina como son plantas nativas tenemos otras variables que tenemos que tener en cuenta para ver cuándo se produce la intoxicación es más potencialmente tóxica digamos la pastura o el pastizal entonces en ese sentido estamos trabajando actualmente en poder detectar en qué momento del daño es más tóxica si existe un momento, cuáles son los factores que afectan ese potencial toxigénico si la lluvia, si la sequía, si la humedad, si el pastoreo digamos si el consumo muy elevado de herbívoros bueno cualquier factor que pueda estar involucrando al potencial toxigénico del pastizal todas estas investigaciones no surgen de la nada sino que surgen de las problemáticas que vemos gracias en nuestro caso al servicio diagnóstico donde también trabajamos con los productores y con los veterinarios de la región evaluamos cuáles son las principales enfermedades que necesitan algún tipo de aproximación para la solución y tratamos de buscar financiamiento y capacidades para poder solucionar el problema del productor ¡Gracias! ¡Gracias!